Google, Google va a eliminar esta semana cuentas inactivas por dos años, información que vi días atrás. ¿Qué exactamente significa una cuenta de Google? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Nos quedan algunas pocas horas. ¿Quién puede tener una cuenta de Google ahora que nos explique? Fernando Santillanes, editor de tecnología, IV de Juegos de Milenio. Pues por dos años sin usar. Fernando, qué gusto, Fer, buen día. Igual un excelente día, buena mañana. Ya habrá más fechas para ir a ver, Luis Miguel, no se preocupe. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es una cuenta de Google? Una cuenta de Google es cuando tú quieres acceder a alguno de los servicios de Google, ya se llame Docs, que es esta suite, donde hay programas parecidos como Word, ¿no? El procesador de texto se llama Docs, el programa que te permite hacer cálculos que se llama Sheets. En fin, cada vez que tú quieres acceder a un servicio de Google, necesitas tener una cuenta. Y además, Google, muy inteligentemente, durante muchos años, pues ha permitido con terceros acceder a servicios con una cuenta de Google. Muchas veces seguramente han visto que quieren acceder a alguna página o algún servicio y te dice, ¿con qué quieres hacer login o suscribirte? Con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Apple. Bueno, eso es una cuenta de Google. Más allá de que todo esto se inició, pues, con Gmail, con el famoso correo electrónico de Google, que es sin duda el más popular hoy actualmente. ¿Qué es lo que dijo Google? Bueno, desde mayo de este año anunció que ante la gran cantidad de cuentas que han detectado que no tienen uso, es decir, muchas personas han publicado estas puertas abiertas. Vamos a revisar rapidísimo la línea de Fernando para que se entienda, ¿no? Entonces ya nos dijo, cualquiera de los servicios que tiene Google, no solamente el mail, pues, usted tiene un mail y no lo usa, de verdad, yo sí creo que está muy complicado, ¿no? Porque además es de los mails más recientes, de los más famosos, de los más pegadores. Si usted me dijera, no sé si te acuerda usted de aquel correo de hace montones de años, ¿tutopía? Pues, le entiendo, ¿no? ¿tutopía? Ni se acuerda, ¿verdad? Bueno, pues, eso existió. Bueno, usted me dice, pues, tengo dos años de no usarlo, pues, lo entiendo perfecto, pero de un correo de email, pues, estaría complicado. Fernando, estamos contigo de vuelta. ¿Nos escuchamos ya bien? Ahí estamos ya. ¿Listos? No, no estamos listos. No estamos listos. Vamos a revisar entonces la comunicación muy bien, simplemente para que se entienda y entonces qué es exactamente lo que hay que hacer, que pareciera bastante sencillo lo que hay que hacer, pero bueno, vamos a tratar de hacer entonces una pausa y nos da tiempo de ir a la pausa, ¿no? Para regresar y entonces terminamos esta charla con Fernando Santillanes de este martes. Gracias por estar con nosotros. Estamos agotando el mes de noviembre. Bueno, Fernando Santillanes, vamos a terminar entonces de escuchar todo así con atención. ¿Qué hay que hacer entonces para que cualquiera de las cuentas de Google, ya nos decías cuáles son, cualquier tipo de servicio que Google ha ofrecido, cómo hacerle para recuperarlo? Pues, entradas, si nos interesa, ¿no? Claro, totalmente. Ahí ya nos escuchamos perfecto. Perfecto. Esto de la tecnología a veces no funciona. Les decíamos rápido, una cuenta de Google es toda cuenta que hemos accedido para cualquier servicio de Google, Docs, Sheets, el correo electrónico, y lo que anunció Google en mayo de este año es que ha detectado millones y millones de cuentas, porque al ser gratuitas se crean muy fácil, que no están en uso. ¿Y esto qué? Bueno, es que aunque no lo creamos, el tener una cuenta de Google, el hacer una cuenta de Google, el que exista ahí, eventualmente, significa también un gasto de energía, una huella de carbono y de dinero para la compañía. ¿Qué es lo que van a hacer este primero de diciembre? Van a borrar millones y millones de cuentas, no se tiene el número exacto, porque si no has accedido en al menos una ocasión en los últimos dos años, esa cuenta de Google será borrada por completo. No hay que preocuparse para los que accedemos de manera continua y regular a este servicio, sino son para aquellos que tal vez abrieron esa cuenta por alguna razón y ya no la volvieron a utilizar y está ocupando un espacio virtual para la compañía, pues que no tiene caso. Así que serán borradas, insisto, sin un número predeterminado, pero se estima que sean decenas de millones de cuentas de Google que este primero de diciembre, pues dejen de existir. Que nadie entre en pánico. Entonces, si no entras esto efectivamente porque no la usas, pues para qué la tienes entonces, ¿no? Exactamente, Manuel. Y bueno, pues recordar, de repente no hacemos conciencia de eso, decimos, pues si no me cuesta, abro una cuenta y no me pasa nada. Cada vez que abrimos una de estas cuentas hay datos muy exactos, después nos platicaremos de cuánto se emite de emisiones de carbono por una cuenta de correo electrónico, por enviar un correo electrónico. Es un verdadero tema que va de la mano con el calentamiento global y otras cuestiones, el uso de la tecnología. Oye, y finalmente el dato, pues ahora sí que de los datos personales para cualquiera de estos servicios que hayamos puesto, borrados, ¿serán borrados necesariamente? Borrados por completo, es decir, si alguna vez usaste una cuenta de Google y, bueno, tal vez algunas personas que lamentablemente han fallecido y que utilizaban una cuenta de Google o no han accedido, pues sus fotografías, sus documentos, lo que esté en estas cuentas, pues será borrado. Es un tema también, no nada más los que lo abrieron y ya no lo abrieron a utilizar, sino personas que lamentablemente han fallecido. Y después, después en otra ocasión platicaremos sobre el legado digital, porque tanto Apple como Google como prácticamente todos los servicios te dan la oportunidad de dejar algo así como una herencia digital para que en el caso de que fallezcas, un tercero pueda acceder a tus cuentas y justamente rescatar o borrar por completo todos tus datos que estén ahí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Fer. Buen día. Bye, bye. Que tengan buena tarde. Sigan escuchando a los Black IPs que está ahora. Que te vaya bien, Fernando Santillanes, Editorio de Tecnología y Videojuegos en...